Hey Rosas, bienvenidos a Estupideando Parte 5 Adventure Time Estupideando Parte 5 Ya valió madre Amiguitos que pedo con mis vecinos Están escuchando un requesón Y ya está Marte Vamos a ver si se escucha Son escuchando bebecita Son las 9.58 y desde hace una hora de vida Haber hecho mi deber Traigan me al Thanos Ahora si nos vamos a echar unos bailongos A ver si esto no me da copyright Avengers la cumbia del infinito De este lado voy a poner a Thanos Esto se está pidiendo parte 5 Yo bien feliz pentejando Oye quien lo escribe si ni tienes amigos Vamos a echarnos un bailongo hasta hacernos polvo Amiguitos para los que se pregunten Donde vergas está el gato Ya valió ver ese gato Ay no me duele Me quema Me lastima Pobre Pyro wey ¿Por qué dejamos abierto la puerta wey? Se fue sabiendo mejor lo que hacía Fuchillando gatos wey Entonces me podrías decir Cómo es que murió Pyro Fuchillando gatos wey Le llegaron por detrás Bueno me imagino Porque nunca encontré su cuerpo Nada más vi que se fue wey Nada estaba wey Ese wey nada más me dijo Oye que eres tu gato Se fue Lo viste Si no fuiste por hijo De tu puta madre Pyro tiene muchas nenas de mía Escena 1 ¿Listo? ¿Estás listo? También esto voy a ir para estupideando ¡Divertate! 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 ¿Por qué tiene su? ¿No tiene su? ¿Por qué se ve así? ¡Divertate! 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 Tal vez sea estúpido, pero también es tonto No mames, el ayuwoki No mames, traigo tanga Es que tengo mi cobija de enrayo a McQueen para dormirme bien rápido, no como los tenis Ese como pedajoso, mira ¿No tú luchaste? ¿Nani? Pasa ligera La maldita primavera pasa Es bellísimo Buenas noches amigos, mi nombre es Eduardo Y pues siempre me han molestado muchas cosas desde que nací Que siempre me digan Lalo Pues pueden decirme Lalo, la longaniza, la lonja, la lombriz La lolita, ya la que es el más clásico, ¿no? Esto es para guachando infieles Disculpa amigo, ¿ustedes son pareja? Bienvenidos a Estupideando 5 Miren lo que pusimos en el pueblo No mames, casi me cago del susto Es día de la limpieza Vamos a limpiar todo Vamos a esperar a que se despierte Ya es toda, wey Un documental Día de hoy, vamos a ver cómo se comporta La perro obesecus La obesecus suele sentarse en las escuelas del sillón Estamos teniendo contacto físico con la obesecus Vamos a ver, Estupideando Parte 5 Estás bien pendejo Bien pendejo Raza, no sé si lo noten Pero cada vez que grabo Estupideando Como que me quito la barba No sé si ya es costumbre La ocasión es como que se siente incómodo Entonces hay que un hombre Hay que hacer lo que se puede hacer Los modales Forman Al hombre Un buen contenido Aquí podemos observar un pie Haciendo un llamado para llamar Ahora junta los dos pies porque parece que están cojiendo ¡Qué habilidad señor! Oh no, está desnudando a la víctima ¿Pero qué está pasando? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Miren un feo Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Aquí está el pecito gochador La verdad Las cosas como son Desde que nací No quieres momento azar Pero tú solo gozaste Estás bien pendejo Bien pendejo Oye, obesa ¿Imbécil te crees muy gracioso? ¿Por qué llamas a ese pinche sapir? Estupideando parte 5 Tienes que decirlo tú Nunca dices Estupideando parte 5 Las arras, me llaman Alfredo Alfredo, cálmelo por favor Estupideando parte 5 Ya, güey Oye, güey Ahorita que estoy viendo No estaba grabando Quítate la máscara Quítatela, güey Ya es toda, güey Oye, güey Quítate la máscara Ya es toda, güey Quítate la máscara